Un minuto sobre la igualdad. En esta semana desarrollamos el Seminario Virtual Internacional Explotación Sexual y Comercial a Niñas, Niños y Adolescentes. En este espacio, Francisco Ceballos Tejada destacó la importancia del compromiso de instituciones públicas, privadas, sociedad civil y organizaciones internacionales para enfrentar las mafias que lideran esta problemática. Mantuvimos reunión con la vicealcaldesa del Gobierno Autónomo de Balsas a fin de incidir en la aprobación de una ordenanza que garantice la protección de los grupos prioritarios. Capacitamos a los miembros de juntas cantonales de Playas y Marcelino Maridueña en temas del sistema de protección integral y en el procedimiento administrativo en el marco del fortalecimiento a los organismos del sistema local. En Balsar proporcionamos asistencia técnica al Consejo Cantonal con el objetivo de conformar y fortalecer los consejos consultivos cantonales de niñas, niños y adolescentes. En San Borondón mantuvimos reunión de trabajo con el Gobierno Autónomo para proporcionar acompañamiento técnico en la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y así incorporar las políticas públicas intergeneracionales. Sembramos futuro.